Recién ingresando, Mili Castro, Sonia Dazme, Paulina Soto, María Angélica Herrera. Qué bueno, bienvenidas. Tenemos 14 personas. Cuéntenos, ¿nos ven y nos escuchan bien? Hola, hola. La Mili, saludos a la gran... y un gran abrazo, profe Alejandra Inuri. Gracias, ticas. Esperando que se encuentren bien, Paulina Soto. Cuéntenos ustedes ahora. Necesitamos que nos digan. Si se ve y se escucha bien. Todo bien, todo bien. Mireia Cerda, bienvenida a Ceramicar TV. Bueno, les vamos a contar por qué no estamos en Ceramicar. Pero seguimos aquí. ¿Les cuento? Bueno, estamos aquí en casa de Nuri, porque mi querida amiga está lesionada, muy lesionada. Entonces yo me vine a su casa para hacer el programa. Y ella está restringida. Y ella está restringida. Solamente puede ayudar en la grabación. Tuvo un pequeño accidente, pero se lesionó su muñeca. Se quebró su muñeca. Así que tiene para harto rato inmóvil. Pero está con nosotros y vamos a seguir trabajando juntitas. Bueno, aquí a ver. Aquí estoy, chiquillas. Hola. Así que ánimo, ánimo. Que pase luego todo este tiempo que está restringida de movimiento, pero no de acción. Eso, exactamente. Pronta mejoría Nuri, cuídate. Gracias, Paulina. Muchas gracias. De ánimo estamos súper bien. Así que en eso saludo desde Argentina, la Mirta. Bienvenida. Y Mónica Orellana, bienvenida. Y Sandra Romero. Mucha fuerza, mucha fuerza. Y que la tanúri, cuídate. Sí, pues, así es la vida. Entonces, durante un tiempo, todas las transmisiones van a ser con la Ale. Con la Ale. Yo no voy a... Solamente puedo mover aquí la filmación, el iPad y eso. Y dar ideas. Muchas ideas, muchas ideas. No se les merezca. Bueno. Hoy día tenemos una pieza linda, chiquillas. Ay, gracias. Me mandan muchos saludos. Estamos en la base. Si estoy media... Si esto sale medio chuequito, repente... Paciencia. Muchas gracias, Sonia. Ya. Entonces, aquí, chiquillas, tenemos la pieza. Miren. Esta es la pieza de hoy. Si la levantas un poquito, eso. Miren qué cosa linda. Por dentro y por fuera. Yo puse un... En la descripción puse un pocillo, pero en realidad es más que un pocillo. Es más que un pocillo. Es como una fuentecita. Es como una fuente, sí. Es como una fuente. La pieza es preciosa y la decoramos con mucho amor. Sí, una decoración y unos colores muy armónicos con nuestros pigmentos de Z. Translucidos. ¿Nos vamos ya? Sí. Ya. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias por todos los deseos que me mandan. Son muy amorosas. Y aprovecho de contarles que el miércoles pasado lo hicimos porque yo estaba enferma. No sé, ha sido una tras otra. Yo estaba enferma. Después cayó la Ale. Después me caí yo. Pero seguimos. Seguimos en pie. Vamos. Vamos que vamos. Estas pinceladas son... Se llaman pinceladas oaxaca. Son de origen mexicano. Y me las enseñó una amiga, Leticia Wood, hace un tiempo ya. Y a mí me encantan porque acá se usan varios pinceles. Y con los pigmentos de Z se nota la traslucidez. Porque se ponen pinceladas sobre pinceladas. ¡Qué bonito! Y elegí unos colores bien distintos a los habituales que yo uso. Y me encantó cómo quedó. Aprovechamos de mandarle un gran, gran, gran cariño y abrazo a la Leti. A nuestra amiga Leticia Wood de México. Con mucho cariño. Ella fue una gran maestra. Y todavía yo la sigo. Y nosotras la seguimos. Y darle gracias porque realmente lo que aprendí con ella hasta hoy día lo transmito. Así que vamos a ver qué vamos a usar hoy día. Vamos a usar cinco colores de cinco pigmentos EZ. Que son traslucidos. Esta técnica es bajo cubierta. O sea, va el pigmento sobre el bizcocho. Y luego el vidriado transparente. Y tenemos una novedad. Nuevamente tenemos el agua AS957. Think and Shade. Que tiene una particularidad. Esta agüita. Aparte de diluir. Retarda el secado del pigmento. Por lo tanto, yo puedo trabajar más tiempo. Porque en este tiempo, para dar abundancia. Con el calor de la estufa. O en el verano, con el calor de la temperatura. Se seca muy rápido. Y con esta agüita. Se retarda el secado. Y puedo trabajar más tiempo. Y además. Sirve para volver a su estado original. Los productos que se han secado. Con unas pequeñas gotas. Se hidrata. Un EZ. Otro pigmento. Un vidriado. Se deja que se suavice el producto. Y se puede utilizar de nuevo. O sea, por ejemplo. Si un vidriado está muy espeso. Muy, muy espeso. O medio dureque. Así. ¿Se le puede echar esto? Se le puede echar esto. Se deja que se hidrate solo. Cuando ya esté hidratado. Se revuelve de nuevo. Y vuelve a ser utilizable. Este es un producto de Duncan. Muy bueno. Muy bueno, chiquillas. Que sirve. Y además la cantidad que viene. Está a... Es bastante rendidor. Exactamente. Se usa por gotitas. Ajá. Entonces también puede ser que un día estemos trabajando. Tengamos que salir. O hacer otra cosa. Quedan los pigmentos en el azulejo. Se secan. Yo le echo unas gotitas. Y vuelven a hidratarse. Y eso no afecta en nada. Al color. Al color. Ni al producto. Ya. Perfecto. Entonces ahora vamos a trabajar con... Sí. Mire, ya lo tenemos a la venta. Sí. Ahí Angélica va a poner el valor del Tin and Shade. De esta agüita. Además quiero decirles que nosotros tenemos un clima seco. Sí. Bastante seco aquí por lo menos en esta zona. Y para nuestras amigas y amigos del norte, que tiene un clima muy seco allá, esto es pero ideal. O que, no sé, de repente el agua tiene más cloro y cambia los... altera el pigmento, el color. Pero, en este caso, no lo altera. Y sigue siendo el color que nosotros estamos viendo. Ya. Bueno, saqué tres colores. El 050, que es el púrpura. El 008, que es un color rojo rubí. Es un rosa fuerte. Y el 006, que es un azul más bajito, más claro. Y con esto vamos a trabajar primero con el pincel cuadrado. Alejandra, antes nos recuerda un poco qué es lo que incluye el kit de hoy. Sí. El kit de hoy día incluye la pieza, esta fuente con forma de corazón, con cinco pigmentos en las cantidades, como siempre, necesarias para trabajar en la pieza. El vidriado transparente también en un frasco que alcanza para esta pieza. Eso es lo que incluye hoy día. Ya. Y no hay dibujo, ¿no? No, no hay dibujo porque estas son pinceladas que se realizan con estos pinceles. Vamos a trabajar con el cuadrado, con el redondo y con el delineador. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a diluir. Yo voy a sacar, si ustedes tienen un gotario, pero lo voy a sacar aquí en la tapita. Y con esta tapita, voy a ir, o sea, con esta espátula, voy a preparar cada pigmento. Los pigmentos vienen gruesos, bastante espesos. Entonces, de esta manera, los preparan. Y los tienen listos para trabajar. Con esta agüita especial. De la tapita. Vamos a preparar los tres tonos principales. Esta consistencia tiene que quedar homogénea. Entonces, bien, lo revuelven bien con la espátula. Muy bien, Cristina Coloma. Entonces, la Angélica te va a notar ahí. Qué bueno, qué bueno que ya estamos teniendo una reacción. Ahí está. Esta agüita tienen que cuidarla. Y van a ir usando la cantidad que necesiten solamente. Entonces, la primera pincelada es con el pincel cuadrado. Y yo voy a hacer aquí bien separado. Cada pincelada se parte con el centro de la flor. Y ustedes forman un círculo. Solamente con el pincel cuadrado. Qué bien, Cristina, que estás retomando la pintura. Sí, nos extrañaba. Sí. Pueden hacer círculos más pequeños. De los tres colores forman círculos. Se ve bien, chiquillas. Pueden ver bien lo que estamos mostrando. Acuérdense que yo estoy con una mano nomás aquí. Entonces, la primera pincelada es realizar un círculo en diferentes partes, con los tres colores, con el pincel cuadrado. Segunda pincelada. Ah, muy bien, gracias. También vamos a ir alternando los colores. Entonces, sobre el rosa. Vamos a hacer esta pincelada. Acá también. Ustedes pueden hacerla más pequeña, más grande. ¿Esto es lo que se llama pintura gestual, Alejandra? Exactamente. Que ustedes van creando con los pinceles, sin dibujo previo. Ahora con el rosa. Vamos a trabajar sobre el morado. Pasando por encima de los otros tonos. Esa es la idea. Tienen que ir llenando todo este espacio. Hay que entretenido esto. Y sobre el azul con el morado. No hay que tener tanto cuidado así con la pincelada, ¿cierto? No, miren, ¿ven? Tienen que caer arriba de la otra pincelada. Vamos a dejar unos espacios ahí. Esto no necesariamente que lo hagan de una sola vez. Pueden ir parando. Vamos a sacar también el verde. Porque yo quiero hacer unas hojitas. Esta agüita también sirve para frío, ¿cierto? Sí, también sirve para frío. Por eso que tienen que usarla por gotas. Porque es muy rendidora. Entonces ahora yo voy a hacer unas hojitas. Diferentes partes. La idea es rellenar. Pueden repasar la pincelada del verde. Al principio uno como que se asusta que está todo amontonado. Pero después cuando viene el delineado se ordena todo. Exactamente. Y el delineado lo vamos a hacer con el 42, que es un verde azulado. Yo acá no quise trabajar con negro. Porque endurece demasiado esta gama de colores. Entonces fui delineando con el azul verdoso. Y también mezclado con otros tonos. Pregúntenos nomás con confianza, chiquilla. Y chiquillos, si hay algún chiquillo por ahí. Pregúntate muy calladas. Para delinear, acá es súper entretenido. Porque también el delineado es gestual. O sea, no necesariamente que yo delinee cada pétalo. Sino que puedo ir jugando. Por ejemplo, acá en la hoja, voy a hacer la primero. No llego a terminarlo. Acá en el centro puedo hacer un espiral. Y salirme del espiral. O sea, de la formita redonda. Los pétalos. Puedo terminarlos en puntita también. Pasando por encima de los otros, ¿eh? Entonces, esto es muy recomendable para las personas que tienen como susto de pinceladas. Es una práctica de pinceladas. Entonces, cada una va a ir dirigiendo, si quiere, primero el círculo más pequeño, más grande. Y la cantidad que quieran poner también. ¿Anotada, Angélica Herrera? Acá también vamos a hacerlo. La Cristina pregunta, para Concept, para CN, ¿también se puede usar o cuando el esmalte viene muy grueso? Me imagino que se refiere al agua. Al agua, sí. Porque sirve para todos los productos. Y voy a hacer otro delineado, apoyando el pincel muy vertical y apoyo. Todo eso después sale, como esto es traslucio, después se va a notar. Y junté el azul verdoso con el morado. Bienvenida, estamos trabajando pincelada mexicana, huaxaca, con pigmentos EZ, pintura gestual, sin dibujar antes. Voy a seguir por acá. Encima del otro color. Que se vea la traslucidez del producto. Seca, profeal, le dicen. Año de circo. Sandra Pinilla, bienvenida. Isabel Díaz dice, parece acuarela. Parece acuarela, exactamente. Anímense, es muy entretenido. Además, con esto uno se puede hacer como rápidamente un juego. Un juego mexicano para los tacos, para poner el guacamole, para los platos. Tener un juego completo con esto, lindo. Lincuoso. Vamos a hacer uno para nosotras. Sí. Para nuestra vajilla del taller. Los tazones. Claro, los tazones. ¿Qué se me está juntando? Y la combinación de colores están resaltando que es muy bonita también. Sí, a mí la busqué, la busqué, chiquita. Hay una gota que va a caer, una gota que va a caer. Con Nacho, claro que sí, con Nacho. Qué padre. Catalina Errazuriz pregunta, ¿es solamente esa pieza o puede ser otra que no sea corazón? Solamente esta, Catita. La verdad que nosotras cuando elaboramos los seminarios, buscamos la pieza ideal para que ustedes puedan practicar más. Entonces, no la podemos cambiar. Claro, pero lo que puedes hacer es que lo puedes hacer con esta pieza, el seminario, y después la repites, que ya has aprendido la técnica, en otras piezas. Exactamente. Mili Castro pide los números de los pinceles y valores. Y si puede dar los colores que está utilizando. Sí, los colores que estoy utilizando son, el verde es el 018, que es un verde amarillento, el 050 que es púrpura, 008 rojo rubí, que es un rosa fuerte, 006 es un azul, no me olvides, es más bajito color, el delineador lo hice con el verde 042, que es un verde azulado. Y el número de los pinceles o los pinceles se les bancan, el cuadrado, eso sí que le tendría que dar los precios después por el... Por WhatsApp te mandamos los valores de los pinceles. Estoy usando la línea SV, que es la línea dorada, el cuadrado, redondo y delineador. Eso se lo mando después. Y tenemos, recordar también que tenemos el agüita, el Tin and Shade, la S957, que nos ayuda para diluir un poco y para retardar el secado. De cualquier producto dán. Acá yo ya tenía un poquito avanzado, por si acaso. Vamos a poner el círculo primero. Después las pinceladas con el pincel redondo. Acá vamos a poner rosa. Les recuerdo que en el kit vienen los cinco colores de zeta. La pieza. La pieza, el bizcocho. Viene el esmalte transparente también. Y también está incluida la quema para las personas dentro de Santiago. La idea es llenar todo el espacio. Todo, todo el espacio. Miren, chiquillas, cómo queda después de quemado. Miren qué lindo. Esto es lo que hice ahora. Voy a terminar este pedacito para... Para que vean también cómo le aplico el esmalte. Cristina. Pregunta. ¿Esa pieza ya está horneada con la muestra? Al interior se ve brilloso. Al interior está vidriada y un pedacito acá en un costado. Ese pedacito. El resto lo dejé en blanco para terminar la pieza. Es muy entretenido esto de la pincelada gestual. Van de a poquito. Imaginando cómo podría quedar. Aprovechan de practicar pinceladas. Claro, y además no tienen que preocuparse. Así que sea tan, tan exacto. Eso es lo que tiene entretenido este estilo. Este estilo Wapsaka. Por eso quisimos hacer esto hoy. Porque piden mucha práctica de pincelada. Entonces, de esta manera. Bueno, como dice Nuri, lo pueden hacer en esta pieza y después ustedes hacen las demás piezas para su juego. O en platitos, en tazones. Carolina Sepúlveda te saluda. Hola Alejandra. Hola. El precio del agua, si Angélica lo va a poner, es el AS957. Ahí está el valor. Y es todo ese frasco. ¿Cuántos ml tiene eso? Tiene 236 ml. Es todo esto de aquí. Yo les aconsejo, que a mí se me olvidó traerlo, sacarlo con un gotario. Claro, y les va a... Rinde mucho más. A rendir. Ya, chicas. Casi, casi termino. Marcela Valle Rizzo dice, me encantó. Es un trabajo de figura y fondo. Hay que buscar las flores para delinearlas. Es muy entretenido. Claro, y no necesariamente delinearlas todas. A mí me encanta hacer pinceladas. Y es bastante bueno para las que tienen alta práctica. Es bastante rápido. Para las que tienen práctica y para las que no tienen práctica, es una buena manera de ejercitar las pinceladas. Catalina Ráceres pregunta, ¿cuál es el número de los pinceles? El delineador es un número uno. El cuadrado tengo acá un número ocho. Y el redondo un número seis. Ya. Mónica Ramírez recién llegó. Mónica, mira, estamos trabajando con pincelada huaxaca estilo mexicano. Con pigmentos EZ. Translúcidos. Translúcidos. Entonces ya hay una parte vidriada ahí. Y la muestra. La parte de la muestra que Alejandra está haciendo. Y también demostrándoles que esta agüita. AS957 Finan Shape sirve para diluir los EZ, los pigmentos y además para retardar su secado. Todavía se ven húmedos. Húmedos. Ajá. Entonces si yo lo dejo ahí, lo recupero con unas gotitas de esta agüita especial que tiene Danca. Entonces ahora vamos a vidriar una parte. Se aplican dos capas del vidriado transparente. Con una brocha, una pincel abanico suave. A ver, vamos a vidriar acá esta parte que ya está, que es donde empecé, que ya está más seco. Muchas gracias, Sandra Pinillo. Dice, bellísimo trabajo. Muy linda. Gracias. Mira. Anita Marcia, el curso vale 18 mil con todos los materiales, pero los pinceles tendríamos que mandarte el valor después por WhatsApp porque no los tenemos aquí. Cristina Coloma pregunta. ¿Se le podría poner French Dimension en los puntitos de las flores? Por supuesto. De todas maneras. Nosotros no hemos usado French Dimension por una razón súper especial. Porque tendríamos que mandar el frasco entero. Y ya sube mucho el valor. Para las que no saben, el French Dimension es un vidriado que viene más concentrado y se aplica directamente del envase. Entonces se pueden hacer puntos, líneas, se pueden hacer nombres, lo que ustedes quieran con ese relieve. En una próxima oportunidad lo voy a mostrar, como queda terminado. Bueno, así se avanza con este de aplicación del esmalte transparente. Y acá abajo también hay que ponerle, a pesar de que tiene para pies secos, pero para los que lo lleven a quemar al taller, nosotros le ponemos pinchos para que no tenga ninguna parte de humedad. Hay una pregunta, Frank Cancino dice, tengo una pregunta, ¿el thinner retrasa el secado en la paleta y el bizcocho o solo en la paleta? Solo en la paleta. Quiere decir que me permite trabajar más tiempo con este pigmento y no estar humedeciéndolo cada cierto rato. O sea, solo una vez que yo lo humedezco y me dura muchísimo tiempo más. Ya. Y hay otra pregunta, Danita Marcia. ¿Se pasa una vez solamente el pigmento? Sí, el pigmento es de una pincelada. El EZ, si ustedes lo conocen mejor, se diluye para empezar a trabajar porque viene muy grueso y lo ideal es que sea de una pincelada. Porque al aplicar una segunda ya cambia el color, o sea, se pone un poco más intenso. Entonces, en este caso yo lo hice solo de una pincelada. Ok. Y Mireia pregunta, ¿el dimensional se usa directamente sobre el bizcocho o esmalte? El Frente y Meiton tiene varias posibilidades de aplicación. Se puede aplicar directo en el bizcocho, sobre el pigmento, sobre el esmalte, incluso después de la quema. Si yo quiero, pienso que le ha faltado Frente, lo vuelvo a poner y vuelvo a quemar. También una pregunta que yo te quiero hacer. Me voy a tomar la libertad. Por ejemplo, esto que está hecho en esta pieza, que hay una parte en que está esmaltado y otra parte que no está y eso vuelve a la quema, ¿no hay ningún problema? No hay ningún problema. Esta es una muy buena pregunta. Yo hice esta pieza en dos partes, digamos. La pinté, la vidríe, se fue a la quema y ahora hice la demostración. Le estoy aplicando el vidriado y va a ir por segunda vez a la quema. Puede ir por la cantidad de veces que yo quiera, muchas veces, porque la pieza está en buen estado. Siempre y cuando la pieza esté intacta, uno la puede poner al horno muchísimas veces. Ya, qué bueno, qué bueno saber todo esto. Hay más preguntas. ¿Ese líquido sirve para hidratar un dimensional? Los dimensionales no se hidratan, porque si tú le pones agua a un dimensional, vas a alterar su consistencia. Y no va a quedar en relieve. Entonces, para poder volver a usar un dimensional, tienes que poner el envase en una taza con agua hirviendo. Pero, esperar que se ablande, batirlo y ahí poder usarlo. Ya. Otra pregunta. ¿No habría problema que fuera bajo el vidriado? ¿El FD? ¿El French? Yo creo que sí. No, se usa directo. Puede ser, directo sobre el bizcocho, sobre el pigmento, sobre el vidriado y después de la quema y volver a quemar. Ajá, ya. ¿Alguna otra pregunta? Miren, chiquillas, una vez más vamos a mostrar aquí una parte de la pieza. Esto fue muy didáctico. Que una parte estuviera vidriada y la otra no. Ahora ya... Que ahora va a ir al horno. Claro, ahora tiene una capa, ya está casi seco, entonces ahora se aplica la segunda capa. También en una dirección. Con un pincel suave, una brocha, un abanico, con lo que acostumbre. Ahí voy. Segunda capa, cuando lo termine completo, se va al horno de nuevo. Ya. Y la quema es a mil grados, a cono 06. Entonces son dos capas de vidriado transparente, ¿cierto? Sí, dos capas de vidriado transparente. En este kit incluye la pieza con forma de corazón para que puedan trabajarla en el interior y en el exterior. Por eso que elegimos esta pieza, además que es muy bonita. Cinco pigmentos de zeta y el vidriado transparente. Muy bien, y la quema, además. Y la quema para las que están en Santiago. Muy bien, pues. Quiero, antes de despedirnos, les quiero contar que estamos empezando a prepararnos para las clases presenciales. Ya se viene, se viene, chicas. Se viene. ¿Ya? Prontamente les veremos fechas. Las tendremos muy organizadas. Y eso les quiero pedir que ustedes sean muy comprensivas y respeten nuestra organización. Porque la organización que estamos planificando no es para nosotros. Es para darle una seguridad y una comodidad a nuestros alumnas y alumnos. ¿Ya? Pero, para las que son de regiones o para las que no pueden asistir a la clase presencial, les quiero decir que vamos a continuar todo el año con clases online. Sí, además. Sí. Mónica Ramírez dice, yo quiero ir ya, ya. Pronto, pronto, chicas. Ya, entonces vamos a seguir con las clases presenciales, o sea, online, porque sabemos que es una excelente alternativa para personas que están fuera de Santiago o personas que no pueden asistir a una clase presencial en un día y en un horario determinado. Y también nos estamos preparando para retomar la clase presencial. De a poquito, de a poquito. ¿Ah? Bueno. Quiero recordarles que cuando quieran saber más de un producto, revisen en YouTube, tenemos grabado la práctica de todos los productos Duncan. Como se utilizan, con qué se mezclan, a qué temperatura van, etc. Así que, lo del FD, lo del Z, está todo en los programas, en los primeros programas que grabamos por YouTube. Bueno, entonces, no hay más preguntas, entonces nos vamos a despedir por aquí y nos vemos el próximo miércoles con una nueva técnica y un nuevo programa. Un abrazo. Un beso y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y cuídense. Un beso y un abrazo para todos.